La muerte maquillada. La muerte está en busca de alguien que la pueda maquillar, porque se quiere ir el sábado a una gran fiesta bailada. Se fue para el pueblo de Rayón a buscar a Lupita Flores, porque le dijeron que ya tenía maquillaje de muchos colores. Lupita como es muy buena en el trabajo que desempeña, peina y maquilla excelentemente y de un gran salón es dueña. Lupita maquilló a la muerte y le hizo un peinado espectacular. La muerte está muy feliz y más que lista para bailar. Mientras tanto Lupita se siente muy orgullosa de que maquilló a la muerte, como si fuese una diosa. Gracias te mandamos Lupita hasta el pueblo de Rayón. Gracias por peinar la muerte en tu afamado salón. Nosotros escogimos para nuestra obra un poema, que también es conocido como una calavera literaria, los cuales de cierta forma buscan darle un sentido de humor a la muerte. Y pues en el caso de nuestro poema, las primeras estrofas hablan sobre cómo la muerte se quiere sentir viva, quiere ir a bailar, se quiere ver bella. Y creo que eso significa que pues la muerte, a pesar de ser la muerte, ella quiere disfrutar, quiere saber lo que es sentirse, estar vivo. Y por eso es que quiere ir de fiesta, por eso es que quiere ir a bailar. Y por el otro lado también, la muerte se quiere ver bella porque no quiere parecer ser la muerte. Y es por eso que ella está en busca de alguien que haga un trabajo excelente, y por eso busca a Lupita Flores, quien hace un peinado y un maquillaje excelente para que la muerte pueda ir a bailar. Entonces, nosotros representamos con una calaverita dulce que se come cuando se celebra el Día de Muertos, debido a que la decoración de la calaverita de dulce representa el maquillaje de la muerte. Entonces, nosotros dedujimos que al referirse a que están maquillando a la muerte, se refieren a que la están haciendo de dulce.